Hacer un par de canciones más para completar ¿Qué se está diciendo? Lo del... Entras a grabar en... Claro. Queremos que comenzara a grabar en noviembre Me trabajas en el estudio Tomará un mes la grabación Y ahí... Ojalá, si se puede... Sacarlo, ¿no? Sacar un disco para... El disco debut de Lone Player Para el verano 2010 Para la gente que no había... O no tiene la oportunidad de... De haber escuchado Lone Player ¿Qué puede esperar de este nuevo proyecto? Una buena banda de rock Una buena banda de rock Con buenos músicos Buenas canciones Eh... Si... Básicamente eso, ¿no? Una banda de rock ¿Van a haber invitados Para la grabación del disco? No que yo piense Quizás un pianista Siempre me gusta a mí meter piano Como no tocamos piano Yo toco piano Pero no también, ¿no? Pero... Un pianista siempre me gusta meter, ¿no? Un buen teclado Un buen órgano Siempre es bueno Listo Y... Más o menos Este disco, ¿cuántas canciones? No quiero que sea muy largo Los discos muy largos Creo que... En esta época ya no tienen mucho sentido Yo creo que es mucho mejor hacer un disco corto De... Pero... Sólido, ¿no? Conciso Conciso Entonces yo hablo de 8 a 10 canciones Más o menos Una hora de música Como eran antes los discos, ¿no? Como eran antiguamente, ¿no? Los long plays Eran cortos Tenían... 40 minutos 50 minutos Algo así Algo poco 8 canciones Rockerazas Unas así más streety Una que otra baladita por ahí Y... Algo blues Y... Pero siempre quiero castellanizarlo porque... No sé... Me parece raro cantar en inglés aquí en Perú, ¿no? O sea, en Lima Y... Pero sí, de vez en cuando siempre dejo frases en inglés, ¿no? Ponte... Ayer quizás escuchaste una canción, Libertad Que es una nueva que no está grabada Que es la estrofa en español Y el coro en inglés Y me parece que queda bien Entonces algunas cosas las dejo en inglés Pero en la medida de lo posible trato de pasarlo al español Quizás algunas cosas en inglés Pero sí, el inglés está bien O sea, la gente lo entiende y... No sé... Algunas personas lo ven como una herramienta más también Sí, suena muy bien Mira... Te soy sincero, o sea, si fuéramos... Si estuviera en un país angloparlante Dejaría mis pasiones en inglés de todas maneras Porque... Sale mucho más fácil... Buscar el equivalente en castellano me es más difícil Tanto en la rítmica como en el significado Por eso que estoy escuchando su vénero Pero sí, la idea de las letras Creo que tiene que hablar de... En mi caso, yo me gusta hablar de cosas... Tanto personales como... A veces me abstraigo También me gusta hablar de cosas un poco abstractas, ¿no? Y que tengan más de un significado Pero que tengan potencia o un... En su sonido, ¿no? Este... Me gusta jugar bastante con las palabras, como... Como... Como ladrillos, ¿no? Y ahí al final acabas diciendo algo siempre Claro, el resultado es... Un poco de lo que has venido... Desde... Eh... Construyendo desde atrás, digamos Así es... Así es... Bueno, también hay cosas que te afectan en el momento, ¿no? Este... Sí... Depende, ¿no? Como estás depre también me ayuda bastante a hacerle... Sí... Salen cosas también... Pero... Más que... Más me cuesta trabajo... La parte lírica que la parte musical O sea, yo soy más rápido componiendo... Y ahí buscarle cómo canto eso... Me causa más trabajo... Pero... Pero a la larga llevo... Me parece que a la larga... A la larga llevo... Y ahora... Eh... También... Pude notar que... Que con cada banda has tenido una engreída... Hablando de las guitarras, ¿no? Sí... Me corto con la Gibson, ¿no? Con la Dale Paul... Que es... Es... Me... Mi favorita... Pero... Tengo... La Fender... Ya ayer sacé la Fenderiese para hacer un Blue... La toqué abierta desde una afinación abierta... Y del Slide... Y la Fender también tiene un sonido Monster... Casi todo de My Space lo he grabado con la Fender... Fender para el estudio es з� neto... Para... Para concierto quizás me acomodo más con la Gibson, pero... En la... En el Estudio la Fender... Es... es espectacular. Te funciona bien, no? Si, tiene una gama de sonidos, tiene hartos matices, puede sonar de cualquier forma. La Gibson es más rockera, la Fender tiene más posibilidades. Digamos que con tus dos bandas anteriores has salido afuera, no solo te has quedado en Perú presentando el disco. ¿Piensas hacer lo mismo con L'Omplear? No, nunca nos propusimos salir afuera, tanto con Testerni como con los paquis, fueron cosas que se dieron. Si llegaban, monstruos, pero no, me parece que uno antes de pensar en salir afuera tiene que pensar en estar acá en el Perú, no tener presencia en el Perú y eso es lo que estamos tratando de lograr ahora. Con esta nueva banda, a pesar de que la gente en los Pornobos algunos, y si hay cierta trayectoria, siempre comenzar una nueva banda es algo complicado, no es algo difícil, tienes que empujar mucho desde el comienzo, no? Entonces, en eso estoy ahorita, y lo que importa en verdad es las canciones, o sea, si tienes buenas canciones, puedes llegar a alguien lejos. Bueno, eso sí es verdad, acá también tienes que ligar un poco contra los medios, pues, ¿no? Que básicamente son, no, son nulos. Bueno, están ustedes, ¿no? Bueno, los medios alternativos ahora es... Está muy bien, la parte, la parte de las computadoras y la web, ¿no? En la web es espectacular la cantidad de difusión que uno puede tener con páginas web, con portales, con blogs, con YouTube, MySpace, o sea, se están tapando muchos huecos, ¿no? Pero desgraciadamente, sí, las radios tienen que... Hay radios internet, pero no es lo mismo, o sea, lo ideal es estar en la radio, ¿no? Estar en la radio, eso creo que es lo que falta acá, y hay un tema ahí que ya escapa, me parece que escapa a lo musical, o sea, el tema de las radios acá ya no es visto como algo... Es un negocio, ¿no? No importa que tan buenas sean tus canciones, eh... La radio no va a centrar, no va a centrar, así es. ¿Actualmente has visto alguna banda...? A menos que te pongas a hacer cosas que la radio quiera, ¿no? La radio pida, ¿no? Bueno, claro, pero ya dejas de ser tú, tú, pues, tú mismo. Ya dejas de tener integridad. ¿Y actualmente has visto alguna banda aquí en Perú que toque rock and roll y así que digas guau? ¿O que sea una banda interesante, una propuesta interesante? Sí, hay varias, ¿no? Siempre que pasa que esta pregunta apunta que... No sé qué decir, este... Pluk, Pluk, me parece que está haciendo las cosas monstruos. Eh... Los protones son espectaculares. Sí, claro. No, de hecho hay bandas mostras. Eh... Pero como que no hay, pues, no está ni la radio, pues, ¿no? Entonces es... Siempre son los subterráneos. No sé si eso es bueno o malo, pero... Digamos que... Es difícil llegar a las bandas a veces, ¿no? O sea, oye, ¿cuándo me tocan rotones? O sea, que te das al My Space. Pero... Sí, sí he visto bandas que me impresionen, ¿no? Hay buen rock acá, hay cosas bastante buenas. Que desgraciadamente no están siendo escuchadas por la... La cantidad de gente que veía escucharlas, ¿no? Digamos que muchos músicos van a morir en su ley, siendo subterráneos y siendo... Sí, yo creo que sí. Yo sería uno de ellos. ¿Te animarías a tocar un poco de Lone Player? Así algo pequeño nada más. Sí. En tu ley. A ver. La mañana me dijeron que... Tu cuerpo ya no daba... Más flaco que un papel... Vétenme ahora tu resurrección... No queda más tiempo que... Perder... Y habrás muerto... En tu ley... Y habrás muerto... En tu ley... No hay más tiempo... Que perder... Cuando mueres... En tu ley... Lone Player... En tu ley... Yeah... Ya para ir finalizando... Este... Algunas palabras para la gente que... Ha escuchado a G3... Los fucking sombreros... Y que todavía no he escuchado a Lone Player... Bueno amigos... Este... Espero que me sigan en esta nueva aventura... Estoy muy contento de comenzar a hacer música de nuevo... Y de... Tener la posibilidad de... Regresar a los escenarios... Y un saludo fuerte... Rock and Roll... Y... Y... Nos vemos el 18 de diciembre... Los fucking sombreros... Una vez al año... No hace daño... No hace daño...